Buenos días, tardes o noches chavales, les habla su colega Cires Lader Manduca de la Mancha de Katsub trayéndoles un nuevo video, más que nada hablando acerca de lo que vendría siendo la cronología que se sabe hasta el momento de Blitzo, quiero decirles que algunos momentos pues son meramente teorías ya que no se ha ahondado demasiado en su pasado, aunque si conocemos ciertos detalles y aspectos que nos permitan conocer un poco más acerca de la vida de Blitzo, sin embargo ciertos momentos pues contarían meramente como lo que vendría siendo teoría, así que más que nada espero disfruten el video. Y próximamente alargaré la historia o la traeré un poco más completa en base a que hayan salido episodios que nos revelen cosas acerca del pasado de Blitzo, así que dicho sin más pues comencemos con el video. Nacimiento e infancia, más que nada Blitzo al parecer es el hermano menor por lo que se da a entender cuando Verosica Mayday habla con él en el estacionamiento, mostrándonos también en un capítulo posterior o más bien en un capítulo anterior que este tiene una hermana ya que se muestra un cuadro de ella y de él junto con su madre. Durante sus primeros años probablemente Blitzo pues sufrió un poco ya que recuerden que los diablillos pues vendrían siendo una de las castas más bajas junto con los abuesos infernales del infierno, motivo por el cual este quizás se esforzó o sufrió demasiado en su infancia, más que nada por pertenecer a una casta muy baja, quizás inclusive siendo obligado a trabajar desde muy pequeño, ya que recuerden que la mayoría de los diablillos pues son instruidos para servir a la vida. Otros y sobre todo son utilizados prácticamente como esclavos o sirvientes, sin embargo algo interesante en Blitzo sería que este querría avanzar y sobre todo progresar, motivo por el cual él ya pensaría una forma en salir adelante y sobre todo pues tener un ingreso muchísimo mayor. Ahora pasamos de la infancia a lo que vendrían siendo su separación familiar y sus primeros años de trabajo, más que nada uno de los primeros empleos que al parecer Blitzo consiguió fue en Lululandia, lugar donde este era subordinado de Robofizaroli y sobre todo tenía al parecer un segmento donde contaba chistes y hacía al parecer algunos trucos, ya que esto se demuestra en el episodio de Lululandia y también se muestra en un cartel donde este lleva por título el maravilloso Blitzo, lo cual nos indicaría que probablemente este se desempeñó como un artista y sobre todo como un cómico en lo que vendría siendo las instalaciones de Lululandia. Se cree que aquí fue donde conoció por primera vez o vio a Stolas por primera vez, ya que recordemos que en el flashback que tuvo Octavia este también llegó a aparecer, motivo por el cual se nos mostraría que estos dos de cierta forma tuvieron algún contacto o interacción. Hay un cómic que, ojo, es fandom, donde se nos muestra como Blitzo más que nada trata con Octavia y sobre todo le regala lo que parecería un globo, sin embargo este cómic no es canónico. Probablemente durante este periodo de tiempo también este tendría una relación amorosa con Verosica Mayday, sin embargo probablemente Verosica todavía en este momento no sería famosa y sobre todo Blitzo la utilizaría para tratar de conseguir dinero. Más que nada recordemos que Blitzo tiende a ser muy manipulador y tal como lo dijo Verosica Mayday, pues este simplemente le robaba el dinero para costear lecciones con caballos o ponies infernales, motivo por el cual Blitzo empleaba casi todo su dinero en satisfacer este gusto y no ahorrarlo para poder salir adelante. Sin embargo, y aún con esto probablemente Blitzo llegase a guardar un poco de su salario y sobre todo llegase a diversificar, motivo por el cual en este punto pienso yo que Blitzo empezaría a ejercer lo que sería el servicio de acompañante. Recordemos que Robofixaroli también tenía esta función tan curiosa, lo más interesante es que probablemente Blitzo sirvió a Mamón, básicamente fue subordinado de Mamón, ya que recordemos que Mamón es el dueño de Lululandia, así como también es el dueño de Robofixaroli y su creador. Pienso yo que ya de manera un tanto independiente pues empezó a ejercer como acompañante al mismo tiempo que Robofixaroli, es aquí donde él destacó más ya que recordemos que tiene una foto donde este aparece como el acompañante, dice otra palabra pero vamos a decir acompañante para que YouTube no nos censure el video. Número 1, lo cual nos diría que sus servicios eran bastante contratados, entre comillas puede que él le hiciera competencia a Angel 2 en dicho servicio. Es aquí donde pienso yo que él ya obtuvo una cantidad muchísimo mayor de dinero y comenzó sus planes para fundar lo que vendría siendo su futura compañía, recordemos que Blitzo renta una oficina así que él tiene que pagar, pero aquí es donde vendría el problema, es que Blitzo como tal no podría entrar al mundo humano ni podría acceder entre comillas de forma legal. Siento yo que aquí va entrelazado lo que vendría siendo su relación con Stolas, siento yo que Blitzo y Stolas tuvieron alguno que otro encuentro esporádicamente y más que nada fue Stolas quien de cierta forma contrató a Blitzo, motivo por el cual los dos tuvieron una relación. Stolas lo hizo más que nada porque ya estaba aburrido y cansado de su vida con su esposa, motivo por el cual siento yo contrató a Blitzo ya que dudo mucho que Blitzo, aunque hay una teoría aparte que dice que Blitzo se internó en lo que vendría siendo su castillo y trató de robarle. Aquí se deja más que nada hasta el momento a la imaginación o a la especulación de la gente si Blitzo realmente entró a su castillo para robarle el Grimorio o como tal Blitzo fue contratado. Yo como tal pienso que Blitzo sería contratado ya que siento yo que él no se arriesgaría demasiado en lo que vendría siendo tratar de robarle a un demonio de linaje bastante superior, sería algo muy arriesgado. Pero aún así después de esto pues Stolas desarrollaría cierto sentimiento o emoción con él, inclusive puede que el mismo Stolas al conocer un poco el futuro pues supiese de él y decidiese ayudarlo ya que probablemente Blitzo forme parte de algo más grande y que probablemente en un futuro se nos muestre. Ya después de ello pues Blitzo empezaría su compañía, más que nada siento yo que antes de esto ya había adoptado a Luna y había conocido a Moxie y a Millie, motivo por el cual ya teniendo todo estructurado y sobre todo ya teniendo una base pues iniciaría lo que vendría siendo su negocio hasta formar lo que vendría siendo su compañía Imp. Que hasta el momento es una de las compañías más exitosas de Gelubavoz ofreciendo un servicio de venganza, retribución y sobre todo de mercenarios dispuestos a matar por el precio correcto. Y bueno gente espero hayan disfrutado el video, como les dije gran parte de esta cronología es teoría por el motivo de que no se nos ha revelado mucha información simplemente tomando los datos más importantes de la vida de Blitzo que se han mostrado en los últimos 3 capítulos de Gelubavoz. Próximamente veamos si pasa algo en el capítulo 4 y 5. Por el momento esto ha sido todo, antes de irme quiero enviarle un saludo a Bueno gente les hablo a sus colegas y les bloderman les enseñóles un gran día. Talla Gelubavoz, Martin Universe, Frank Espegel, Martin Uchiha, Tomás Cisneros, Mark Salgado, Frank Martz, la Martz 24, Steven Universo y recuerden que estaré enviando también los videos, los saludos de videos anteriores por si no escucharon su saludo en este video. Bueno gente les hablo a sus colegas y les bloderman les enseñóles un gran día. Talla Gelubavoz, Martin Universe, Frank Espegel, Martin Uchiha, Tomás Cisneros, Mark Salgado, Frank Martz, la Martz 24, Steven Universo y recuerden que estaré enviando también los videos, los saludos de videos anteriores por si no escucharon su saludo en este video. Bueno gente les hablo a sus colegas y les bloderman les enseñóles un gran día. Talla Gelubavoz, Martin Universe, Frank Espegel, Martin Uchiha, Tomás Cisneros, Mark Salgado, Frank Martz, la Martz 24, Steven Universo y recuerden que estaré enviando también los saludos de videos anteriores por si no escucharon su saludo en este video. Talla Gelubavoz, Bartz Smart y el Bartman. Talla Gelubavoz, Martin Universe, Frank Espegel, Martin Uchiha, Tomás Cisneros, Mark Salgado, Frank Martz, la Martz 24, Steven Universo y recuerden que estaré enviando también los saludos de videos anteriores por si no escucharon su saludo en este video. Talla Gelubavoz, Bartz Smart y el Bartman. Talla Gelubavoz, Martz Smart y el Bartman. Talla Gelubavoz, Martz Smart y el Bartman.